¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro, Reina de Trilogy. Estamos en el quinto mundo del primer juego de Spyro. Estamos en Creadores de Sueños y hemos llegado, bueno, después de hacer siempre el mapa general, luego nos toca, o siempre me gusta hacer el nivel de vuelo después. En este caso nos toca el vuelo helado, ¿de acuerdo? No es un nivel demasiado difícil, lo único que quizás es complicado es la parte inicial, que va muy a saco, ¿de acuerdo? Pero una vez que la tengáis dominada y la sepáis terminar bien, no hay prácticamente problema para acabar el nivel. Hemos hecho cosas mucho peores en los niveles de vuelo. Básicamente tenemos faros, cofres, nada más empezar, que están mezclados, hay que hacer los dos al mismo tiempo. Luego tenemos trenes y luego tenemos una especie de señores en una especie de jetpack, ¿de acuerdo? Que son los que tenemos que eliminar, por último. Bueno, empezamos recto con los faros. Uno, dos. Los cofres. Intentamos ir siempre lo más pegados. No me ha salido todo lo bien que yo quería esta vez, sabía yo que no me iba a salir bien a la primera. Damos la vuelta, a ver si podemos arreglar un poco el estropicio, me he dejado un montón de cofres. Es que me he dejado estos dos de aquí, principalmente. No, tres, 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 dos que hay aquí. Me faltan dos faros. Vamos justísimos de tiempo. Lo siguiente sería enganchar el tren, pero va a ser bastante complicado. No me ha dado tiempo, he tenido que dar demasiadas vueltas. Esto hay que hacerlo un poco más rápido. No, no me ha dado tiempo. Básicamente, lo que tenemos que hacer es, intentando hacerlo con las mínimas vueltas posibles, yo he tenido que dar dos o tres. Lo único que tenemos que hacer es llegar hasta la parte, conforme nosotros entramos, llegar a hacer los dos últimos faros ya con todos los cofres obtenidos. Para eso tenemos que dar un par de vueltas alrededor de uno de los faros, que es el que prácticamente tiene todos los cofres. Entonces, lo ideal es empezar muy pegados al muro izquierdo y a partir de ahí coger los cofres y luego a la vuelta coger los faros y los cofres que nos queden. Y por último, hacer los últimos faros que quedan al fondo del todo. Y después, como habéis visto que el tren va de izquierda a derecha, pues nosotros nos metemos hacia la izquierda de tal forma que el tren nos venga de cara. Volvemos a intentarlo. Este es el mejor sitio para dar la vuelta. Tenemos bastante espacio. No, qué mala suerte. Lo tenía ya casi. Me he dejado un... Ah, me he dejado un cofre y no he visto dónde. No, me he dejado... Me falta uno más. No lo veo. Ah, vale, ya está. Ya lo he visto. Mejor que antes, pero bastante mal me ha salido de todas formas la zona esta. Ahora enganchamos el tren. Dos barriles en cada tren. Vamos a por el segundo. De aquí nos paramos, en esta zona. Y deberíamos de tener tres tíos de estos con jetpack. Vamos a por él. Van subiendo de arriba a abajo. Lo cual hace bastante difícil engancharlos. Y después, por último, tenemos otra zona donde tenemos cinco de estos señores. Me faltan dos. Bueno, de hecho, voy a hacer un tiempo de mierda, pero lo hemos completado. Uno veinte. Yo he conseguido hacerlo en los entrenos, lo he conseguido hacer en uno veinte. Y tampoco he necesitado demasiados intentos. La parte de las luces y los cofres es la que más habéis visto, así que no hay demasiada explicación. Básicamente es, para cada luz más o menos hay un cofre. Exceptuando una luz que hay a la izquierda, creo que es la tercera, el tercer faro. Que si nos metemos pegados al muro, tenemos como cuatro cofres. Y además, tenemos otro a la otra cara del faro. Es decir, cinco cofres. Los demás más o menos están un poco más repartidos. Entonces, tenemos que dar... Tenemos espacios suficientes. Es una zona muy amplia. Entonces, sí podemos girarnos con bastante facilidad. Es decir, podemos maniobrar bastante bien. Es más, como ya os expliqué con el del cuarto nivel. Si tenemos que hacer un giro muy cerrado, lo más fácil es topar contra la pared y quemar. Tenemos tiempo más que de sobra. Ya habéis visto que con que sobren diez segundos, una vez que llegamos a la otra zona, si sabemos hacerla bien, no hay ningún problema. Una vez que tengamos las luces y los cofres, nos metemos... Si vamos en dirección tal y como hemos empezado, nos giramos hacia la izquierda. Y entonces llegamos a una sala. Lo ideal es destruir cuatro barriles, es decir, dos trenes, por el carril. Y entonces nos paramos en esa sala y tenemos uno, dos, tres tíos con jetpack. Lo único que tenemos que ir haciendo es dando toda la vuelta y calculando la altura por la que van a estar los enemigos. Porque van a estar oscilando de arriba a abajo. Una vez que demos la vuelta completa sobre nosotros mismos, nos volvemos a meter otra vez por la vía del tren, por el lado que no hemos entrado. Continuamos, nos deberían de salir los otros dos trenes. Uno, dos y tendremos la misma, una sala idéntica a la anterior, pero en vez de tres tíos tendremos cinco. ¿De acuerdo? No hay nada más que comentar. ¿De acuerdo? Sobra muchísimo tiempo porque estamos haciendo dos rondas de enemigos al mismo tiempo. Igual que en los primeros niveles, íbamos más justo de tiempo porque... Primero hacíamos los aros, luego hacíamos los puentes, luego hacíamos los no sé qué, luego hacíamos los aviones. Hacíamos las cosas de una en una, entonces al viajar mucho tardábamos mucho tiempo en hacerlo. ¿De acuerdo? Ganábamos menos segundos. Aquí ganábamos muchos segundos muy rápidamente. Ya veis, incluso haciendo un tiempo que ha sido bastante malo, ha sido bastante flojo. Yo creo que con tres o cuatro intentos más os marco un tiempo de 1.25. Ya os digo, en el entreno, sin demasiado esfuerzo, he conseguido 1.20. Se puede hacer muchísimo más rápido. Así que, bueno, abandonamos, volvemos al mundo central y dejamos al personaje, a Spyro, cerca del nivel. Creo que es el último nivel de vuelo ya. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción haberme quitado esto de en medio. Que siempre son niveles bastante, bastante complicados. Vamos a empezar, como siempre, por el que está más cerca del inicio. Ah, pero no puedo llegar desde aquí. No fastidies. No puedo llegar desde aquí. Este es el otro, este no es el sitio por el que tenemos que ir nosotros. Hay que dar toda la vuelta, ¿verdad? Hay que reconocer que este es el mundo, el mundo nexo más difícil de moverse. Bueno, pues nos vamos a otro nivel que es bastante follonero. Que es el de las torres encantadas. Que será el que hagamos en el próximo vídeo. No es un nivel... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué patada me ha dado! ¡Qué hijo de puta más grande! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Mira, 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 y otra que me llevo. Esa ha sido de gratis. Bueno, aquí recuperamos vitalidad. Bueno, ahora lo hacemos, no pasa nada. Torres encantadas. No es un nivel excesivamente difícil. Lo que tiene es un punto que es muy fácil atascarse si no sabes lo que hay que hacer. Pero bueno, si sabemos lo que hay que hacer, no hay problema. Me acabo de cargar un champiñón de estos y no me ha dado vitalidad. Bueno, da igual. Es que tampoco hace falta. Lo dicho, lo dejamos aquí como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Spyro Rain Knight Trilogy. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo.